A ti que siempre estás en los momentos duros Con fuerza nos guiarás en tiempos oscuros Nuestros mayores son Pilares de la vida Buenos días, Pilaristas del Mundo ¿Cómo se encuentran nuestros mayores enfermos en el día de Santa Margarita Wave y Mártires? Muy interesante su historia, no os la perdáis, la tenéis en el canal con un programa especial sobre esta santa valiente que salvó a un sacerdote y dio su vida sin renunciar a su fe católica en un mundo absolutamente protestante Vamos a ver a la Virgen del Pilar y os adelanto que mañana mañana vais a conocer el logo de los Pilaristas del Mundo Sí, vamos a tener un logo que será impreso en ese cachirulo por el que tantos y tantos de vosotros ya os estáis interesando y que en algunos casos ya tiene reserva formalizada Os animo a que mañana estéis muy atentos y atentas a que sigáis la programación a que sepáis que por la mañana llegamos a Cristo por el Evangelio por la noche llegamos a Cristo por la oración y durante el día, en diferentes momentos llegamos a Cristo por su Madre Os dejo con ese minuto ¡Suscríbete al canal! Enfermos y cansados Encontramos alivio En tu manto sagrado Refugio divino El tiempo no para Pero tu amor persiste En tus brazos En tus brazos hallamos La fortaleza Que existe Virgen del Pilar Es nuestra guía Tu luz nos salvará En cada día En cada día En cada día Hoy día, 30 de agosto, me hace frente a la sagrada columna de la Virgen del Pilar Te pedimos Madre Por todas nuestras intenciones Tres formas de ayudar al canal Dale al like Suscríbete Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones